Hola amigos, bienvenidos aquí Asturino y estamos en No Man's Sky Como recordaréis el último día encontramos el planeta este super radiactivo con agua radiactiva En el que había rigógeno, por fin, por fin habíamos encontrado rigógeno Pero como había poquita cosa os dije que iba a farmear Bueno, he estado farmeando relativamente bastante, aunque... Se coge muy poquito y no sé cuánto arma me hará falta Normalmente te piden 50 por investigación Y creo que teníamos 3 pendientes, así que necesitamos 150 Creo, bueno, no estoy seguro porque alguna de ellas era investigar otra cosa que se fabricaba con rigógeno o algo así Bueno, de todos modos tengo material suficiente para hacer una última inmersión Así que lo que voy a hacer es coger algo de plutonio Espera, cargar esto, por supuesto, dejamos esto cargado porque me va a hacer falta Vamos a cargar el carbono de aquí Vamos a cargar el poco plutonio que tengo aquí Así me libero de espacio Vamos a fabricar también donde estaba la antimateria Para poder hacer otra célula de curvatura Ahí está, la dejamos lista Vamos a bajar un segundo aquí Aquí o... sí, porque este se tiró ya demasiado rápido A ver si hay plutonio aquí Cojo el plutonio y me voy a buscar un punto de inmersión Porque hay en algunos que no hay absolutamente nada, tío Pero nada, o sea, es una maldita ruina Y claro, si estás en un planeta sin riesgo de muerte no pasa nada Pero si estás en este, que es todo radioactivo incluso llevando escudos te revientan Con cosas, pues como que no está muy bien Vale, vamos a dejar cargado esto Casi lo tengo al 100 Voy a arriesgarme Y vamos a buscar otro punto Mira, teníamos plutonio y no pasa nada Otro punto donde pueda aterrizar Un poquito lejos de aquí Porque en este punto, como digo, no había mucha cosa Y a ver si me puedo mover un poquito Y voy hacia algún sitio donde tenga algo de ricogeno por el fondo Como digo, se coge muy poco y muy lento Por lo que es bastante tediosa esta tarea Si fuera eso, un planeta normal Pues no debería tener tanto problema Pero hacerlo aquí es bastante... No voy a decir palabrotas, pero madre mía Vale, tenemos aquí una especie de laguna Vale, un poco de plutonio Vamos a bajar aquí, tenemos bastante agua alrededor Vamos a acercarnos a una agüita de estos Aquí, por ejemplo Y a ver si encontramos por ahí eso Vale, tenemos plutonio arriba Así que en último caso podemos acercarnos ahí Y largarnos Recargar con lo que nos quede A ver si encontramos algo por aquí Mira, tenemos también tan bien Lo que está muy bien Pues sí, tenemos que recargar soporte vital Y esto nos permite ir a sprint todo el rato Sin tener que preocuparnos del soporte vital Porque si aún por encima de preocuparse por la radiación Me tengo que preocupar por el soporte vital Apaga y vámonos Pero como os digo aquí, mira No hay absolutamente nada Está pelado No hay absolutamente nada Y me da rabia llegar a un sitio Aterrizar, gastar suministros aterrizando Y te comes una mierda Te comes una auténtica mierda Pues nada, voy a seguir buscando Para no haceros chupar un montón de despejes y aterrizajes Buscaremos uno más Y cogeré lo suficiente para coger 150 O sea, de verdad que no quiero coger más en este planeta Porque es bastante asqueroso Cuando pueda buscar un planeta de agua tranquila Cristalina y con un montón de ricógeno Farmearemos más Pero de momento En este cojo lo fundamental Porque lo encontré Si no, no hubiera parado ni dos minutos en este planeta Vale, aquí parece que ya tenemos algo Voy a coger un segundo el plutonio Y nos vamos al agua A zambullirnos un poco Y espero que con esto Sea suficiente para hacer un montón de cosas en casa Y poder seguir avanzando Porque ahora mismo Lo del ricógeno es bastante problemático Y la verdad Es un material que se usa para construir bastantes cosas Y es tan jodido de coger Que no merece ni la pena A veces Matarse tanto tiempo por esto Estaría bien si se pudiera plantar O pudieras hacer algo Haría igual que el tamio Haría igual que alguna plantilla que te dé carbono O sea, lo esencial El juego no te lo da Al menos de momento Y eso me da rabia Que te dé plantas raras para conseguir dinero Están bien Pero que no te dé los suministros básicos Manda huevos Lo que voy a hacer Es poner un puesto de comercio allí Y ya está Y así Si no me quieren dar una cosa Lo compro con el dinero que saque de mis plantas Y se acabó Mira como baja la radiación aquí debajo Estamos a 9 Eso que tengo Una pieza de mejora de radiación Pero estar aquí debajo es Morir Por eso digo que voy a coger lo que me hace falta Y me largo No vale de nada escanear Porque no te lo marca el río Aparecen plantitas así Y tú las picas y ya está Pero como el escáner no te las reconoce Pues Se hace bastante asqueroso buscar esto Ya sé que puedes encontrar Bastante Mira aquí por ejemplo Tengo bastante junta Pero Hay momentos que no Que no pillas nada Tío Pillas radiación Eso sí que lo pillas Vale Creo que ya tengo suficiente Así que vamos a irnos Espera que le meto otra Mejora Y nos vamos Y yo creo que esto ya Suficiente para hacer Lo que nos piden O eso espero Mira ahora Que me voy a ir Encuentro un montón de plantas Esto es la hostia Ahora que no las quiero ¿Sabes? Que quiero marcharme Ahora vamos a ir volviendo Porque la radiación Me está Aniquilando Y creo que será Suficiente O eso espero Mira tenemos un punto de guardado Ahí Así que vamos a aprovechar Metimos un guardado Y nos vamos Espera un segundo Radiación Que ya está dando por saco Y no tenemos nada Más que zinc Y esto Pues nada Súbete esto Métete el soporte vital Esto también Y ya debería estar correcto Uy tenemos un par de cajitas Aquí interesantes Gekitos Vamos a guardar Y nos largamos Ya vamos directamente a casa No paramos por el camino Porque no nos compensa Ahora mismo El tiempo Apremia Y tengo ganas De ver Que me van a dar Esta gente ¿Cuánto llevo? 197 No está mal No está mal Casi 200 Espero que me dé Para bastante Por fin Aquí estamos En casita Tíos Vale Vamos a ver Vamos por orden Este señor No quería nada más ¿Verdad? Aunque podía venderme armas Pero bueno Creo que no va a ser el caso Que ya molaba Tío A menos no Sin romper varios tratados Almesíndicos planetarios Estoy agradecido Pero ahora Nuestra relación Se ha acabado Pues es una pena Tío Que no me venda Algo de esto ¿Sabes? O sea Me enseñaste cosas Sí Pero tío Véndeme algo No me jodas Vale ¿Tú qué pedías? Vamos a ver Este quería Hacer el trabajo De empezar Necesito placa base Vale Placa base Se hacía con Placa base Se hacía con Placa no ferrosa Y alambre de cobre Placa no ferrosa Se hacía con esto Que no tengo problema Y alambre de cobre Se hacía con 20 de rigógeno Vale Antes de hacer 20 de rigógeno Y gastarlo aquí A lo tonto Vamos a ver ¿Qué quería esta gente? A ver ¿Qué quieres tú? Mi polifibra Sintericat Primero Tengo que hacerle otro De alambre de cobre O sea Que son 40 de rigógeno Ahí en un momento Y tú A ver ¿Qué me pides? Seguro que este Pide Bastante ¿No se introduzca el rigógeno? Bueno ¿Ahora voy a estar lista Para que me ayudas? Claro que sí amigo Para eso he ido a buscarlo Vale Ahí está Mira 50 de rigógeno Pedía Sí señor Y ahora a ver ¿Qué nos enseña? Nueva fórmula De producto aprendida Hongo esférico En la venida interna Solo se hay en biomas tóxicos El vellini puede trasplantar Para cultivarlo Que produce una cosecha Poco frecuente Pero abundante ¿Pero qué me da? Esto A ver Pide temerio Necesito un clima de tóxico Para poder cultivarse En exteriores Pero no sé Qué me da Porque no lo pone ahí Vamos a coger esto Ay Me caches en la mar Bueno Tampoco Puedo Porque tengo el inventario Lleno ¿Qué me estás contando tío? Vale Vamos a desequipar Todo esto Porque No me hace falta Y como no me hace falta Pues ahí Que se queda guardado Por lo menos No me ocupa espacio En el inventario De momento Puedo ir así Vale Una sustancia luminosa Común entre las plantas De las cuevas Necesito antrio Antrio Tengo un huevo Por ahí amigo Así que mira Vamos a ir a por el antrio Primero vamos a ir uno por uno Acabamos con este Luego vamos con los de abajo No va a ser que me pida este Un montón de riego Pero algo importante Y la liemos Por aquí no Por el otro lado Por el otro lado Ahí Vale No hay problema Luego nos hacemos el El aparato este de comerciar Si lo tengo Para comerciar Vale Esto para ahí No pasa nada Si lo Guardamos Y necesito saber Dónde está el antrio Aquí no Tenemos un montón De cosas aquí Mira temerio Tenemos aquí también Vale Me lo voy a llevar Por si acaso Y esto No sé si hacía falta Para algo Me lo llevo Por si acaso también Y a ver Ah Solo tengo uno de antrio Me cachis en la mar Nada Pues vamos a coger Como digo Esto se coge fácil Porque está lleno Vale Creo que ya tengo suficiente Porque llevo ¿Cuánto llevo? 102 Tengo de sobra Vamos a entregárselo Entonces A ver ¿Qué es lo que Nos da? Ahora nos dio la plantita Esa que podemos probar A ver si Nos deja plantar También Puede estar interesante A ver amigo Te traigo lo que me pediste Que era tarea fácil No como El ricógeno Que me costó 50 días Cogerlo Madre de Dios Vale Hierba azul Hierba azul Eso es lo que nos va a dar A ver Toma Ahí tienes tu 50 Produzco un vidrio fuerte Y de calidad Sí señor Gran flor cristalina De flor azul Radiante Que solo se halla En biomas nevados La hierba azul Se puede cultivar Y aunque sus coches Son poco frecuentes Su fruto es fiable Este es el que nos da El corizágeno ¿Verdad? He probado una bandeja De plantones De dicótil Estas flores pequeñas Suelen crecer muy bien En altos niveles De radiación Pero si antes Uff Pero si antes Sembramos Raíz de carroña Podemos alimentar A dicótil Con la radiación De los cristales De mordita De la raíz ¿Eh? Cuando pregunto Por su estudio Me diente Me suplica Que le eche una mano Con su trabajo Sin embargo Si sembramos Raíz de carroña Radiactiva De forma natural Podemos estimular Crecimiento y cultivo Panos delicados De dicótil ¿Pero qué quieres? ¿Plantar Tres raíces de carroña? O sea que solo tengo que ir yo Al otro lado Y plantarlo ¿Me estás contando? A ver No sé si tendré Siquiera esa planta A ver Eso lo vemos ahora Aquí rápidamente No Vamos a ver Vejín Hierro azul Sangre pozoña Coprita Grevitina Eh Raíz de carroña Sí Tengo allí ¿Pero qué? Tengo dos Damio carbono Y mordita Vale Vamos a echarle un vistazo Antes de seguir con estos Vamos a ir uno por uno Porque si no luego No sé no lo que me piden Juraría que tengo alguna Pero ¿Cuántas? A eso salimos ahora de dudas Amigos Tengo dos Claro Tengo dos Entonces vamos a ver Eh ¿Qué podemos plantar? Es que tengo un huevo también De historias por aquí A ver Eh Podría hacer algo de De lo de la venta Esta Eh Aquí no está Esto Estación de comunicación No Eso no es Hmm No hay ninguno de venta ¿Verdad? Es todo mentira ¿Verdad? O este es Yo juraría que este es para Para buscar Para poner una señal o algo Bueno Primero Vamos a ver si puedo plantar algo de esto No Damio carbono Y temerio Temerio ¿Cuánto tengo entonces? Tengo 87 Hmm Nada Abortamos esta Damio carbono Y corizágeno Esta podría Plantar algo Y de esta Tendría que plantar una más De esta podría plantar algo más también Vale Vamos a coger Eh Suministros por ahí Uy Que me caigo Espérate Tengo algo de espacio aquí Sí Tengo espacio Entonces vamos a poner estas plantas aquí Vamos a pasar esto para aquí Como os digo Es Terioso coger todo esto Porque ocupa un huevo de sitio Menos mal Se lo podemos enchufar aquí Y no molesta tanto Vale Tenemos la coprita Y la mordita Que esta es la planta de carroña que me hace falta Lo primero de todo Como es lo que nos hace falta Vamos a ver Que nos pide Que nos pide Para eso 40 de tambio 25 de carbono Y 30 de mordita Vale Mordita Tenemos 26 aquí Así que no debería haber problema De que hubiera algo aquí ¿Verdad? Hervidio no Corizaje no Mira lo vamos a coger también Para hacer la otra planta Porque nos puede venir bien ¿Qué más tenemos por aquí? El antrio Que no nos va a hacer más falta Mordita La coprita nada Espadonio tampoco nos hace falta ahora mismo Como temerio tampoco tenemos mucho más Lo dejamos ahí Que no puedo hacer nada con él Contigo A ver No tengo más plantas No tengo espacio para más plantas No Pues tiene que ir aquí amigos Te voy a dejar con este Que no moleste el candensio Y esto me lo llevo ¿Verdad? Sí Vale Necesito entonces Carbono Que lo podemos coger rápidamente De algún Árbol por aquí O alguna historia Si es que hay árboles Porque este planeta Es bastante mierda Y estoy deseando mudarme ya Vale Uh como corro chaval Ahí llevas la planta Perfecto ¿Qué más tenemos para hacer? Esta tenemos dos Esta tenemos tal Tamio Carbono y corizágeno Vale Eso hay que cogerlo Esta no la puedo poner Y esta nos pide Al rigógeno Tres perlas Y cien de tamio Que podemos tener también Por lo menos para poner Dos Podríamos poner dos aquí O dos en esa esquina También Bueno dos No creo que me den Pero una Fijo Vale Vamos a cargar esto Tamio Vamos a esperar un poco Porque me va a hacer falta Y a lo mejor Pues no lo saco Todo ya A ver Eh ¿Dónde están las perlas? Eh Aquí Vale Nueve Uf Vamos a llevarnos Tres de momento Y que sea lo que Dios quiera Y déjame ver Si puedo coger Algo de hierro Para poner uno De esos de comunicación A ver que es Veinticinco Y esto también Vale Corre Ahí Perfecto Uf Está en el límite Soporte vital Tío Está en las últimas Necesito Suministros Pero ya Tampoco tengo plutonio Y esto A ver si lo Llevo a vender Ahora mismo Vale Debería dejarme Poner algo ¿Verdad? Y a la estúpida Tormenta Tú Que no Que no me deja Poner nada A ver Una perla Y no puedo poner más Porque me falta Eso ¿Verdad? Podría poner otra Si cojo eso Puedo poner otra Fácilmente Y aún nos quedan 300 Así que puede estar bien Vale Cogete otras Tres perlas Entonces Plantamos esa ¿Verdad? Podríamos poner Otra más Pero tampoco sé Lo que nos va a pedir A ver Son 200 De tam Y me quedo Con ciento y pico Bueno Quizás sea un riesgo Quizás no Eso ya Eso ya ha crecido Tío Vale Vamos a ver Si puedo poner los dos Una ahí Y la otra En la esquina A ver si nos da Por lo menos pasta Vale Ahora que nos Queda 40 de tamio 30 de carbono Bueno Vamos a coger el carbono Que es la única planta Que podemos plantar a mayores Plantaré dos aquí atrás Y ya está Cogemos el carbono Vamos a ver Que quiere Esa gente Y yo pienso Que vamos bien Vamos bien Bien Tenemos carbono por aquí Poca cosa Habrá que coger Un montón de estos Pero tampoco es que haya Muchos árboles por aquí cerca Vale Tengo 146 Creo que puedo venir bien Vamos a hacer un spring Hasta casa Porque Hay tormentas de fuego Tormentas de hielo Yo no sé Que coño de planeta es este Un desierto Con Dos microgrinos Climas Madre de dios El día que me mude A un planeta Dócil Y tranquilo Va a ser La risa Ya verás Vale Vamos aquí Perfecto No Sube Sube Corre Vale Vamos a poner Las dos plantas Estas aquí ¿Verdad? Una por aquí Y otra por aquí Perfecto Ya tenemos dos Ahí Vale Ya podemos recolectar esto Que crece la hostia De rápido Tío Y esa A saber que nos dan Como tenemos Tres morditas Pues vamos a ir a Aquí al señorito Que nos diga Que nos da ahora Bueno la planta esa Rara Supongo Pero vamos a ver Y aún nos quedan los otros dos Hoy está siendo un día de investigación total Y la verdad Tenía ganas ya de Uy Este lado no es Tenía ganas ya de que me dieran Cosas para seguir evolucionando Porque estaba bastante Estancadito Y eso Sigue pequeño Vale Amigo Traigo lo que me pides Sí El dicotil este A ver Que sí Que ya sé lo que me cuentas Ala Toma Ah Ahí está Dicotil Estos son los pequeñitos La floreación prospera en biomas radiactivos Se produce una cosecha frecuente Si se cultiva Tamio Carbono Y cantencio Eso tenemos ¿no? No sé si tendré tanto Pero bueno Vamos a ver ¿Qué más me das amigo? Estoy seguro de que Cucrásula Crecerá bien Pero los plantones Vienen a empezar A crecer bajo vidrio Si no tienes seguro Un científico Encuentras una solución Tengo el vidrio que necesitas Ah Vale Entonces espérate Que vidrio Podemos hacer también ¿Verdad? Eh No 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 Aquí no era Hombre Es aquí Aquí podemos hacer vidrio A ver Ahí está Vidrio Con corizaje Y nos sobra Tío Tenemos un huevo De corizaje Pues venga No sé ni para que baje ya Toma amigo Tenemos el vidrio Tenemos el vidrio Ahí te lleva Otra planta nueva Crásula Esto me dará Lo de espadonio Ahí está Espadonio Esto Pero eso Me están dando plantas raras Y no las que yo Mentiras El vidrio que necesitas Solo se encuentran En los depósitos minerales Que hay en el terreno De sistemas estelares Verdes Tengo el vidrio Que necesitas 50 de vidrio Venga ya Ah no Vidrio no Viridio Para alimentar Su delicado Sistema reticular Depósitos minerales Caen bajo Caen en el terreno En los sistemas estelares Verdes Viridrio Bueno Será lo siguiente Que tengamos que buscar Vale Para este Necesitamos un cable ¿Verdad? A ver amigo Vamos a hacer Uno por aquí Y otro Para el otro A ti te voy a dar Ay me caches Inventario completo Tira esto Que total Por aquí hay un huevo De él No me hace falta más Vamos a ver Alambre de cobre Lo sé Y te lo doy Oh y tres de alambre de cobre Me caches No me va a llegar No me va a llegar Voy a tener que buscar Marrigoje No me estás contando Porque me pide Igual anda muy justa La cosa Espérate Porque este Vamos a ver Me pedía la placa ¿Verdad? A ver La placa Necesito hacer Placa no ferrosa Candensio Y antrio Para hacer la placa base Vale Entonces Vamos aquí No Siempre me confundo De sitio Tío Eso que tengo las ventanas Chaval Pues menos mal Vale Espera Soporte vital Voy a cargar Con lo que me queda Porque como no voy a usar más Tendré que subir A coger Vale Quédate con la Mordita Que no me sirve para nada Esto también Espadonio También Que tengo algo El rigógeno ¿No? Que me hace falta Y creo que ya está Había aquí Corizajero Que me sobra También Candensio Vale Entonces Para hacer la plaquita Antrio Me caches en el antrio Que lo dejé aquí A ver Cófete Estamos 53 Bueno No creo que me haga falta Para mucho más Así que tampoco me preocupa La Placa no ferrosa Y Placa base Bien Esto es lo que me pide El hombrecillo este Y ahora Le pasamos esto Aquí Lo dejamos donde estaba Y vamos a hacer Los otros dos De De alambre Que me pedía 20 Y 20 ¿Verdad? Nos hemos quedado A las puertas Chaval Menos mal Que se me dio por coger Un poco más Porque si llego a venir Con 150 Me hubiera quedado Con una cara de tonto Increíble Vale Primero tú Placa ferrosa Este nos va a dar Nos va a permitir Hacer los Robots mineros Esos Una Unidad de extracción Autónoma Eso es Que lo podemos enchufar A una pared Como un mineral Y nos Sustrae los materiales El solo Tío Ahí está No, solo prendía Cosechador automático Para extraer recursos Cuando voy a esta activa Extrae mineral Sin necesidad de supervisión Lo que proporciona Una cosecha regular Hasta que el lugar Este agotado Perfecto Gel aislante Eso no me suena bien Amigo Juraría que no tengo Gel aislante Y seguro que la prendo Del otro ¿Verdad? Cualquier vivienda Cierto también Debe tener un helipuerto Es fundamental Que estemos siempre Preparados Para poder coger Invitados Ya tenemos las habitaciones Eh, sí Tenemos las habitaciones Contruir tres a las maestras Hombre Esto estaba hecho ya Desde que vine Esto estaba todo fácil Ahí está Helipuerto Sí señor Ya podemos hacer cositas Lubricante también Otro material que no tenemos El científico va a tener que hacerme un montón de trabajo Un montón Para poder hacer de comercio galáctico Solo necesito determinar la propiedad Ahí está Pero si esas cosas se sobrecalentan Mientras estás comerciando Podrías verte perder millones Voy a hablar con un científico Y él sabrá Elaborar gel aislante Que necesito Me cachis en la mar Y eso me hacía falta Con una cosa de comercio aquí Bueno Podría hacer dinero rápido Sin tener que subir Y bajar de la estación espacial A cada momento Lo ponía en la sala de cultivo Cultivo Y hacer dinero Fácilmente Vale Vamos a darle el cobre Bueno Los alambres de cobre Que nos dé la poli Polifibra esta Que no sé para qué vale Pero bueno Polifibra hace su trabajo Ahí está Fibra que se conecta a sistemas electrónicos Se echa un polígono sintético avanzando Y puede servir como conductor de energía de datos Bueno Tenemos hervidio también Así que No me preocupa A ver ¿Qué pides ahora? El temerio está presente en las zonas de los minillos De los hongos tóxicos Tenemos temerio Chavales Tenemos temerio también 50 Ahora te lo traigo amigo Esto es lo que tiene también Irse a A buscar material No encontrar nada Ir cogiendo otras cositas Porque puedes aparecer Con cosas que al final Te van a hacer falta Si eres precavido Y encuentras un material raro Que no has usado Guárdalo Porque te va a acabar Haciendo falta Y eso es lo que hice yo Guardar material Que no sabía Para qué coño iba a valer Y ahora lo tengo todo Para hacerlo rápido Vale Tenemos temerio también Estas cosas son la hostia de lentas Venga Ahí te va Te estoy por la gracia La colaboración es la clave De todo el esfuerzo científico Sí Ácido Ácido y ruido Que genera una alta corriente Y diversas células de energía Vale Ah Y me pillas un momento difícil Tengo que trabajar en el gel aislante Esto es lo que quiero Vas a ver en fórmula de lenguaje No es el mío Hoy he obtenido De un monolito cercano Quizás se me ha pasado algo por alto Vas a pedir al lugar Tal vez encuentres una pista Que le aclara confusión Eh Sí señor Este solo de ir al monolito He hecho buena suerte Con tu investigación Perfecto Aunque como no tengo plutonio No voy a poder ir hoy Lo tenemos ahí marcado Vale Está bien Está bien Me parece estupendo Vale Vamos a guardar esto Entonces Ya Nos vamos a poder hacer La estación de comercio Y todo eso tío Me parece estupendo Eh De verdad Y todo el material Que podemos sacar de aquí Me parece De lo bueno Lo mejor Vale Tenemos el rigógeno Que lo vamos a guardar No sé dónde Pero por si acaso Lo voy a guardar Aquí no hay nada Creo que aquí tiene un hueco Sí Vale Quédate ahí Rigógeno Y tú también Que total de momento No me hace falta La pasta Bien Pues Todo listo Hoy creo que Ha sido un día completo Eh Voy a ir a recolectar esto Subiré un momento A la terminal A vender Cogerme material Y el próximo día Arrancaremos desde allí Arrancaremos ya desde Bueno Vendremos aquí a por lo del monolito A ver si nos da el gel aislante Hacemos la estación de comercio Y buscamos más material Para poder poner las plantas Que nos quedan Porque estas Espero que nos den mucho dinero Tenemos tres Lo que no está nada mal Y espero que nos sirva De ayuda Bastante Aquí puedo coger Estas tres cositas Que son las que se cultivan rápido Aunque no me dan Mucha cosa Pero bueno Ya tenemos bastantes plantas Y el próximo día Pienso que vamos a dar Un cambio importante Ya no solo con la estación de comercio Tenemos el helipuerto Que podemos Fabricar un poquito Hacer una ampliación En la base Que nos hace falta también Y nos puede Venir de maravilla Y nada más Como siempre Si os ha gustado el vídeo Dejadme un like Suscribíos al canal Para más vídeos como este Y nos veremos en el siguiente Un saludo amigos Gracias Chao chao